Muy bien, feliz, muy contento de volver a casa 13 años después, que se dice pronto. Orgulloso de poder vestir la camiseta amarilla. Para mí, quien me conoce sabe que lo importante que es la Unión Deportiva de la Paloma para mí y no tiene otra cosa en mente que no fuese venir a casa. Contento, con ganas de ponerme bien físicamente para ayudar. Lo que les prometo es que me voy a dejar el alma por el club, por defender los colores del club de mi vida, vayamos donde vayamos.